Shalom. Hay colisiones entre valores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un enfermo en Shabbat? ¿Podemos curarlo o debemos dejarlo a su suerte hasta que se acabe el día de descanso? Son dos valores máximos, el de la vida y el del Shabbat. ¿Cuál de los dos prevalece? La alajada respuesta según la gravedad de la enfermedad o de las heridas con diversas posibilidades. Y también, ¿podemos seguir construyendo el tabernáculo en Shabbat o no? La Torah anticipa al principio de nuestra parasha el mandamiento del Shabbat antes del de la construcción del tabernáculo. No es en vano, dicen nuestros sabios. La gente podría pensar que por el hecho de ser una obra tan importante podría desplazar la prohibición del Shabbat permitiendo seguir con la construcción incluso en este día de descanso. Pero no, el Shabbat es un valor que está incluso por encima de esta actividad. A pesar de que más adelante, cuando el tabernáculo ya esté inaugurado, se harán en él toda una serie de actividades que representan la violación del Shabbat. Se degollaban los sacrificios, se quemaban sobre el altar. Son operaciones que están prohibidas en Shabbat. Porque son precisamente las actividades creativas con que fue creado el mundo y de las que cesó el orador en el día séptimo. Son estas las necesarias para la construcción del tabernáculo, del templo. Y justamente aprendemos de los trabajos estos que se hicieron para crear, para crear el tabernáculo. Son precisamente estos trabajos los que nos está prohibido hacer en Shabbat. El Shabbat se coloca de este modo por encima de nuestro trabajo material, incluso el trabajo espiritual. El Shabbat es un regalo extraordinario. Shalom, shalom.